El conjunto ganador de Malambo en la última edición de este Precozkin, Pica Hueso Malambo en el escenario Atahualpa-Yupanqui. Pica Hueso Malambo 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 ¡Gracias! 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 Pica Hueso, Malambo, saludan los chicos, por supuesto, fuerte ese aplauso para los ganadores en el rubro conjunto de Malambo de esta última edición del Precoz King Cuantos Años. Pica Hueso llegando a la final. Una emoción, mírate. Grandes trabajos, mucha perseverancia, mucho amor a la danza, al Malambo. Los han hecho acreedores del título ganadores del rubro conjunto de Malambo. Y este es el afecto del país entero que les dice gracias Pica Hueso Malambo. Chau. 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 Chau.